quito plan y esto y quito otros 3 de plan vale ahora me voy a rear este pero bueno, de momento vamos bien ¿de acuerdo? ah, recibo 1 de vida 8, vale vale, enderezo y ahora voy a robar lo siguiente 1, 2, 3, 4, 5 cartas 1, 2, 3, 4 atentos que ahora se me empieza a complicar un poco el asunto vale, esto de aquí lo voy a ir colocando por aquí si os parece bien robo una más y atentos vale porque me aparece esto, vale cuando se me agota el plan en el mazo aparece una cartita de eventos que se soluciona en la fase de eventos vale venga, aquí en esta fase de aquí como estamos en me quedo como héroe sí, porque me he transformado vale pues se sube 1 de plan y ahora me ataca con 2 estoy con 8 de vida me la como 2 más 3 5 a 3 de vida me quedo y y ahora he colocado una de amenaza y ahora colocamos esto vinculo esta carta al entorno de drones ah, por cierto esto de aquí ya estaba por aquí porque me he cargado los drones así que no hay entorno así que este se va para acá vale y ahora vamos a ver esto de aquí drone avanzado de ultrón guardia entonces significa que no puedo pegarle a él hasta que no me cargue a este cuando sea derrotado pongo una carta de mazo para que sean ultrónes vale pues nada venga vamos a jugar bueno pues vamos a empezar a hacer cositas ¿no? ¿no creéis? venga me voy a descartar estas dos porque ahora mismo no me interesan vale bueno, no sí y voy a pegarle el puñetazo supersónico vale bueno, no perdón, perdón lo primero de todo me gasto esto y me coloco en modo aérea voy a empezar a repartir palos ¿vale? y ahora sí ahora voy a hacer estas dos puñetazo supersónico triqui triqui 8 de daño pues 8 que se van a ir a este 14 menos 8 hace el 6 ¿vale? venga conectaría dos de daño lo agosto y le pego dos de daño espérate que los 8 iban para este se queda con 14 claro los 8 iban para este no me doy cuenta porque tiene guardia ¿vale? y esto entra aquí entonces los dos palos y los con el tron se va a 12 que lento va a ir un mal así ¿eh? ¿se dais cuenta? pero también estoy jugándolo yo muy lento lo agosto quito uno de amenaza me faltaba por aquí la sala de interrogatorios esto y yo también un poco estúpido Iron Man se carga este voy para acá ¿vale? hago por la sala de interrogatorios quito amenaza ¿vale? hago esto me coloco aquí y ahora me quito de media hago mi acción miro las tres primeras cartas una, dos y tres ¿vale? descarto ahí va esto ¿vale? venga y ahora pum 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 la hiperación de héroe el rayo repulsor qué pena y entraba gratis además por el transporte vaya por Dios nada pues bueno me voy a recuperar a seis de vida cinco a seis ¿vale? y me enderezo no tengo aquí alguna mejora ¿tengo alguna tecnología? aquí no pues nada pues venga a robar robo hasta seis cartas así tengo dos pues cuatro más ¿vale? vamos a empezar dos tres cuatro cinco y seis ¿vale? más uno de plan ejecuta dos de plan ¿vale? dos más uno de tres de plan el plan cuatro me coloco esto secuencia dos por cada esbirro dron que esté enfrentado si no se cura oleada esto es una oleada porque no tiene la cólera ejecuta plan ejecuta plan que es dos más nada y además descarta tantas cartas de la parte del pelo como pues una ¿vale? bueno mira pues ni tan mal venga pues nada vamos a jugar vamos a jugar lo que hago yo ahora mira pues agota la torre star y estas botas vienen para acá ¿vale? que encima las voy a colocar gratis ¿vale? para tener otra otra mejora más y tener más mano ¿de acuerdo? venga yo me voy a curar nueve siete ocho nueve y me voy a transformar ¿vale? me giro y me enderezo ¿vale? vamos allá más cosas más cositas gasto este recurso lo agoto al porcito al entrar la mejora yo creo que me he puesto nueve sí, yo creo que me he puesto nueve ¿vale? me da aéreo ¿vale? venga pues al darme aéreo bueno tampoco creas tú que nada ¿no? no, no, no me da igual no me pongo el aéreo si es que me toca las narices ahora mismo no tengo nada que me dé así que prefiero guardarme el rayo precursor vale uno dos tres y meto la armadura más seis de vida y es una mejora a quince ya voy a empezar a tener a robar cartitas ya robo el máximo ya robo siete ¿vale? y ¿qué más hago? fijaros que tampoco tengo mucho más venga descarto peper poch y lanzo un rayo precursor ¿vale? inflijo uno de daño a un enemigo y descarta las cinco primeras cartas ¿vale? por cada mazo por cada energía que tenga le doy dos más uno que no dos que no tres ya son tres de daño cuatro vaya mierda a nueve está muy bueno no me ha salido una buena esto se queda aquí y bueno ya que estoy pues ya que estoy pues mira lo voy a sacudir de uno y voy a quitar tres de plan a poquito ocho ¿vale? lo voto y le quito este plan también ala que no que no te dejo que no te dejo caballero enderezo y robo ¿vale? voy a robar una dos tres cuatro cinco seis ahora ya cuatro cinco y seis ahora ya empieza ya la cosa está más chispeante uno de plan y me sacude el amigo dos y dejo que se coloque aquí a otro tres pues ala a doce porque no he descendido así dron avanzado guardia y cuando se ha derrotado aparece aquí ¿vale? pues nada vamos a ver vale ahora ya sí que me va a interesar vale me gasto este y me coloco los guantaletes potenciados ¿vale? que en este caso esto lo voy a tratar tal como si fuese uno y esto como si fuese dos voy al máximo pero es que con este ataco doble me descarto y con este y en acción de héroe ataque dos y dos cuatro y me cargo a esto y me aparece esto ¿vale? que es muy 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 interesante ahora esto ya va mejorando ¿vale? y ahora pues podría meter la máquina de guerra o a pájaro burlón pues voy a meter a pájaro burlón uno radio repulsor dos y giro y transporte tres y entra el pajarito que aturdo al enemigo que le aturdo a ultrón que elegantemente me está apostando darle para el pelo ¿eh? vale ahora Iron Man viene aquí y lo mato agoto y quito esto agoto esto y me enderezo agoto esto porque y esto fuera y bueno ya que estoy pues le sacudo un puñetazo de estos de mariquita ¿vale? ahora ya monto el chiringuito ya a ver ahora bueno ¿qué hago con pájaro burlón? venga que le sacuda también otro malo todo suma siete menos uno es seis venga y ahora robo seis cartas ¿vale? tengo siete mejoras pero el máximo es siete así que fijaros aquí la cantidad de mejoras de apoyos y de todo lo que tengo ¿eh? excepto fijaros que aliados solo tengo uno ah pues robo seis cartas esto me va a obligar a dos, tres, cuatro, cinco y seis ¿veis? dos, cuatro, seis la próxima vez que robe me entra aquí ¿vale? juego con cuarenta y una cartas entonces es normal que fijaros con todo lo que tengo aquí metido más luego lo de los drones al final ya lo voy a ir colocando ya ¿vale? más uno de amenaza un trono me puede atacar porque está aturdido ¿vale? aquí metemos aquí MODOK ¡uf! represalia dos atentos que este es duro ¿eh? y aquí tengo este descarga el otro magnético cada jugador de las cartas las cinco primeras cartas de su mazo por cada recurso me llevo un palo una dos mirad me llevo ya uno de daño tres cuatro y cinco pues ahora me llevo dos de daño a diez y empezamos a jugar ¿vale? venga pues ahora vamos a jugar eh MODOK es jodido MODOK es muy jodido es muy jodido pero venga agoto esto aquí rayo repulsor vamos a ver lo mismo de antes ¿eh? solo que al revés por cada simbolito dos palos que se yo ya verás tú tres cuatro ahí van dos más uno tres pues tres madre la madre que me parió ¿a quién le meto esos tres? ¿a Moloch? no va a ir aquí no tengo yo mucha gana de estarme con historias y zalandajas pues sí mira me gasto estos dos golpe contundente confunde a un enemigo si lo he pagado con espera no le hago tres daños lo confundo ¿a quién le confundo? a este ya no ejecuta plan este así que ahora me va me va a dar la vuelta para que me lo me atice ¿vale? y y es que con lo que tengo mirad lo que voy a hacer voy a descartar esto aquí me va a dar para que sea dos y dos cuatro hago cuatro le daño cinco y haría otro más seis pues mira estas dos van aquí a Ultron y me lo cargo sigo confundido y ahora entraría en la fase dos ¿vale? tiene dos de ataque venga Ultron ahora recibe más uno de ataque por cada el birrodron que está enfrentado a mí ¿vale? y tiene 22 de vida no me sobraba uno pero se pierde 22 de vida ¿vale? y ahora te sacudo y te vas a 21 y te voy a volver a sacudir y te vas a 20 ¿vale? porque agoto enderezo y vuelvo a pegarle ¿vale? agoto el casco quito esto de aquí y me transformo ¿vale? me transformo porque y enderezo el pájaro no lo dejo ahí como está que ni pegue ni haga nada y ahora robo seis cartas un dos tres ves ahora todo energía cuatro cinco y seis más uno más uno de plan no puede ejecutar plan porque está confundido pero sí que puede Moloch ¿vale? Moloch y ahora colocamos aquí esto mover ficha el villano ejecuta plan ahora sí que puede dos más dos cuatro hola bueno si os dais cuenta no me preocupa el plan porque tengo un umbral catorce y podría y puedo ir quitando o sea que fijaros por la justicia tengo pues mira lo primero que voy a jugar es de modo al trevo entonces visión de futuro un dos tres y aquí aquí y puñetajo superfálico para acá luego fuera hago toda la torre estal ¿vale? me busco una una tecnología que creo que tenía por aquí si no pues nada no pues no bueno pues voy a esperarme porque creo que tengo una tecnología por aquí en la mano ah pues no pues nada no puedo nada me giro para acá venga y ahora vamos a empezar a hacer cosas ¿no creéis? venga pues lo primero de todo y lo más importante Jessica Jones te descarto y te agosto y me pongo a flotar en el aire ¿vale? te casco la agosto y quito esto de aquí que luego se me olvida y haría cuatro de daño pues la voy a haría el parda con una gran responsabilidad uno y agosto el elitransporte ¿vale? triqui triqui dos te meto ¡uh! puñetazo supersónico ocho de daño el recuario veinte menos ocho hacen doce y espérate que no me acabo cólera que estoy hasta los huevos de ti hasta los ex tengo que meter otro puñetazo supersónico el tema que podría quitar el pan pero ¿y qué más me da? ¿me guardo esto? me lo pongo a guardar ¿sí? pues venga alargamos la agonía me van a hacer aquí cosas ¿no? deberías no, no, no déjate de historias déjate de zarandajas estas dos fuera y puñetazo supersónico otras ocho te van a cuatro de vida estas con doce vale y ahora te sacudo tres vale te enderezo y te sacudo dos pájaro burlón anda mira si lo hubiera atacado antes lo hubiera matado ya bueno uno y ya está es a uno de vida cólera no tengo nada antes lo pudiera lanzar pero me quedó un recurso y es un así que nada me vengo para acá me enderezo todo el mundo triqui 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 y la torre esta no funciona porque es un alter ego vale y luego seis cartas que van a ser un, dos, tres ahora ya me van a salir las cartas que yo quiero ya que tengo todo aquí la partida ya es mía a no ser que me que haya aquí robo siete cartas a siete más uno de amenaza aquí tres cuatro, cinco, seis, siete y bueno esto ya está este me ataca que se la va a comer el pajar burlón dos me coloco una amenaza tres pajarito y uno cuatro hasta luego señorita me coloco esto aquí vale Molo que me ataca que me la como con patatas fritas me voy a ocho colocamos esta carta venga secuencia de reparación se cura por cada si no se cura de este modo oleada no hay ningún dron así que oleada la cólera estoy en héroe me ataca descarta descarta la parte de ese periodo de tu mazo como la cantidad pues nada me atacas con dos más aumento aquí tiene que ir a amenaza aumento elige de intergastar un recurso que me pone en juego la primera carta de tu mazo acá abajo venga me lo voy a gastar ese recurso pues mira tengo tres rayos me lo quito de media me llevo otros dos estaba en a seis ya voy a llevar aquí la directriz ultrón cuando se muestra de carta el jugador dice pues no juego las dos primeras cartas de un mazo acá abajo enfrentar las dos de amenaza y me añadiría uno más de pues a la uno y dos vale bueno y ahora ya